Buenos días, señoríes. La verdad es que el señor Bert me va a pasar la historia como uno de los ministros más recordados y no precisamente por la buena gestión de sus políticas educativas. Una de sus ocurrencias, como tantas otras, fue la implantación del nuevo sistema de becas. Para mantener la beca, los alumnos han de aprobar el 100% de las asignaturas matriculadas. Una persona, cuyo sueldo como ministro es de 69.000 euros al año, impone la siguiente medida. Para conseguir las ayudas más cuantosas, la renta de las familias con tres miembros no podrá superar los 10.606 euros anuales. Para el señor Bert, una familia que obtenga un poquito más, 12.000 euros, que si hacemos la media, sale a 4.000 euros por persona por año, esta familia no tiene derecho a esas becas. 4.000 euros por año por persona. Y todo esto, me iré en ver, de nuevo, con toda la comunidad educativa en contra. Rectores y estudiantes, una vez más, se unieron en contra de sus medidas. El Gobierno de su partido, el Partido Popular, y su gestión aquí en nuestra comunidad, con este nuevo sistema de becas, lo que han conseguido con ese aumento de tasas universitarias es dejar fuera de nuestro sistema universitario en los últimos dos cursos a 7.000 alumnos. Y a estos abandonos totales hay que sumarles también los abandonos parciales, porque ha habido alumnos que no han podido matricularse de todas las asignaturas debido al alto precio de la matrícula y han tenido que matricularse de muchos menos créditos de los que les hubiese gustado. Y hoy aquí nos encontramos con esta PNL. Son conocedores de que en nuestra comunidad autónoma se ha aumentado 130 euros el precio por crédito. Somos la tercera comunidad autónoma más cara de toda España. Son también conocedores de que se ha aumentado el precio de un grado un 32% y de un máster un 75%. Y todo esto lo han hecho durante la peor crisis económica de la historia de nuestro país, donde cada vez hay más familias ahogadas por la crisis y no pueden hacer frente a las desmesuradas tasas universitarias. Con un paro juvenil desmesurado, donde costearte tu carrera universitaria con la nómina de un mini-job es misión imposible. Donde durante el 2011 el salario anual más frecuente era 1.500 euros en un país con 5 millones de parados. Y su gobierno, mientras nos asfixiaba, imponía una injusta política de becas y subía desmesuradamente las tasas universitarias de las matrículas, dificultando a muchísimos estudiantes el acceso a la universidad y provocando un inaceptable incremento de desigualdades. Un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una educación universitaria pública y de calidad, accesible para toda la población independientemente de la renta familiar de sus familias. Con sus recortes en materia de igualdad de oportunidades, han conseguido que el Gobierno de España haya sido un ejemplo para Europa de lo que no se ha de hacer. El precio medio de la primera matrícula en España es 20 veces superior al de Alemania. De los 37 territorios de la Unión Europea, el precio de nuestros grados hace que España sea el noveno país más caro. Países como Finlandia, Noruega o Suecia, conocidos por la alta calidad de sus sistemas de educación, imparten sus estudios universitarios de forma gratuita. Esto es lo que ustedes han conseguido. Miren dónde estamos. Hasta ahora hemos competido por abajo y a partir de ahora vamos a empezar a competir por arriba. Y es lo que se está haciendo ya en nuestra comunidad con el cambio de Gobierno, aumentando un 40% respecto al año anterior la partida en becas. Con las becas salarios, pioneras en toda España, dando recursos a aquellas familias que más lo necesitan. Y esta medida sí ha tenido el apoyo de toda la comunidad educativa, con los rectores de la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica, las dos universidades más grandes que tenemos. Para finalizar, anunciarles que nuestro posicionamiento será no. Y ustedes, tal y como afirman en su PNL, dicen lo siguiente. Están al lado de la libre e incuestionable decisión de aquellas familias que quieren que sus hijos estudien en la privada. Pongamos un ejemplo que ya han mencionado las dos diputadas. Una persona que quiera estudiar medicina, en el caso de medicina en la pública, su matrícula cuesta 1.700 euros al año. Una persona que quiera estudiar medicina en la privada cuesta 17.000 euros al año. Lo que proponen ustedes es que se le beque exactamente con la matriculación de la pública a esta persona sí decidiese estudiar en la privada. Es decir, se le diese una beca de 1.700 euros. Y les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que una persona que no es capaz de pagar 17.000 euros con una beca de 1.700 sí que cubre sus estudios universitarios en la universidad privada? Acaba de comentar que para el PP todas las personas son iguales. Pues quería finalizar con dos preguntas. ¿Dónde queda la libertad incuestionable de estas familias que no pueden pagarse la universidad privada? ¿Dónde queda la libertad incuestionable de estos alumnos que no pueden acceder a la misma? Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.